Largaron el premio Aptor Salen agrupados los competidores Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista El 2, misterioso Blue, pequeña ventaja sobre el 6 Espléndido, más abierto lo viene haciendo el 10 Quemerío, cuarta colocación para el 9, Chemilco Quinto por dentro lo viene haciendo el 3, el Ricotero Recorrieron los primeros metros de la prueba Con el 6, Espléndido, marcando el camino Acciona con ventajas sobre el 10, Chemerío Por dentro lo viene haciendo el 2, misterioso Blue Gana posiciones desde el fondo, el 8, extrovertido Cat Los participantes de la dúo décima van a hacer el ingreso a la recta final Intenta la disparada el 6, Espléndido Saca ventaja sobre el 10, Chemerío Por dentro lo viene haciendo el 2, Misterioso Blue En larga carga lo viene haciendo el 5, Jai René Descuentan los últimos, 150 metros para el disco El 6, Espléndido, la vanguardia Va estirando ventaja sobre el 5, Jai René Que va resueltamente en busca de la vanguardia Por dentro lo viene haciendo el 10, Chemerío Pocos metros para el disco Por dentro el 6, Espléndido Mantiene medio pescuezo de ventaja Y cruzaron el disco